¡Muchas gracias! Muchas gracias. El peligro de atar y desatar, unir y desunir. Estos son tiempos de construcción, pero también de deconstrucción, y por lo tanto ese paralelismo se produce. La lectura actual de este libro puede servir para llegar a la conclusión de que efectivamente no estamos en el fin del mundo, pero también para algunos en que no estamos en el momento presente en el comienzo del mundo. Y que muchas cosas de hoy se explican precisamente en clave de acontecimientos y de personalidades como las que en este libro se narra. El libro que hoy se ha presentado en las Cortes de Castilla y León, esta biografía política de Fernando el Católico, en plena conmemoración del quinto centenario de su muerte, constituye, creo, una muy oportuna y certera aproximación a una figura central de la historia de España. Una figura que, como la presidenta de las Cortes ha apuntado, está también muy ligada a Castilla y León. Hay que recordar que, de hecho, fue rey de Castilla por vía de matrimonio antes de ser rey de Aragón y que sus lazos personales con estas tierras eran muy fuertes. Su padre, Juan II de Aragón, había nacido en Medina del Campo y fue también duque de Peñafiel. Su madre, Juana Enríquez, había nacido en Torrelobatón, siendo hija nada más y nada menos que del admirante de Castilla. Los intereses y los vínculos de ambos padres con la corona castriana fueron transmitidos al hijo, a Fernando, al que algunos autores que aquí se han citado han calificado de castellano, de carácter y de actitud, siendo, por ejemplo, el castellano, la lengua aquí nacida, la única que él habló. Bueno, estamos así ante un personaje histórico también muy relevante para nosotros y ciertamente algo oscurecido, aunque hay mucho de reivindicación en este libro por el profesor Rousse, por la personalidad más cercana y más arrolladora de su esposa Isabel de Castilla. Quedémonos con esa imagen, con esa iconografía, que también nos vincula a lo mejor de nuestra tierra, que representa a los dos reyes católicos universales en la portada principal de la Universidad de Salamanca y también en la propia Universidad de Valladolid. Se suele decir que España es cainita con su historia, que somos tacaños, pacatos en el reconocimiento a nuestros grandes momentos o a nuestros grandes personajes, a diferencia de los países de nuestro entorno europeo, por ejemplo, que frecuentemente lo hacen y con motivos más discutibles. Por ello, de verdad, hacen falta libros como este de Salvador Rousse, que desde el rigor y la objetividad, pero también sin complejos, contribuyan a paliar esa deuda que tenemos con muchos importantes protagonistas de nuestra historia, que hoy nos pueden explicar los quehaceres y padeceres de esta España patria y nación nuestra y también la razón profunda negada en tantos tiempos de sus vínculos con Europa, con el Mediterráneo, con América o incluso con África. Como la presidenta de las Cortes ha subrayado, Salvador Rousse nos presenta esta obra desde el poderoso aval de su rica trayectoria académica y profesional. Como doctor en filosofía e historia, como profesor de historia del pensamiento y de los movimientos sociales y políticos de la Universidad de León, ha dado clases y seminarios y participado en proyectos de investigación tanto aquí, en nuestra tierra, como en Estados Unidos y en Alemania, en ámbitos tan diversos como la filosofía política clásica griega, el pensamiento político y jurídico español y angloamericano, o la traducción de textos clásicos, jurídicos y políticos. Más de cien publicaciones recogen esa importante labor. El autor presenta también una intensa actividad vinculada a la edición desde el Consejo de Redacción de la revista Cuadernos Dieciochochistas o la dirección de la Biblioteca de Historia y Pensamiento Político de la editorial Tecnos, que es precisamente la que edita este libro. Y también vinculada al control de la calidad de la educación superior y de centros de investigación, primero como evaluador de programas marco de la Unión Europea y aquí, ahora, felizmente, como actual director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario. En fin, sus trabajos como articulista, con más de un millar de artículos de opinión publicados, le permiten, y esto creo que es importante porque nos trae también a la actualidad, vincular historia y actualidad. Desde toda esa sólida base y experiencia, Salvador Rus contribuye con este libro a seguir perfilando la figura histórica de Fernando, de Fernando II de Aragón, de Fernando V de Castilla, de Fernando el Católico. Y así, entre la agiografía de unos y la leyenda negra de otros, nos aporta los datos necesarios para realizar una valoración objetiva de la obra vital y política del rey católico. Nos muestra un cerebro claro y realista, que con muy limitados medios puso las bases de uno de los más grandes imperios mundiales, a partir de su innegable superioridad como estadista entre los políticos de su tiempo, y gracias a un trabajo paciente y meticuloso, que dio como resultado una obra concienzuda y sólida, y por eso mismo se ha destacado aquí también duradera en el tiempo. Pero también, y aplicando el sabio principio de la historia como maestra de la vida, de la lectura del libro de Salvador Roush, que nos presenta las empresas de Fernando, surgen experiencias aún plenamente aplicables a la actualidad. Y permitidme que, para finalizar esta intervención, me refiera brevemente a dos valores que son al mismo tiempo proyección de dos ideas políticas que creo que tienen suma importancia, que la han tenido en la historia inmediata y reciente de España y que la siguen teniendo en la actualidad. Me refiero, en primer lugar, al valor de la evolución, al valor de los cambios, por muy profundos que estos sean, promovidos desde la evolución, no desde la revolución, a partir de las instituciones existentes. Como bien se dice en el propio libro, Fernando nunca cambió de forma unilateral las reglas del juego. Por los reyes católicos se dictaron importantes leyes, pero siempre a través de las cortes. Se recabaron nuevos recursos, pero procurando la mayor anuencia posible de los contribuyentes. Se persiguió el crimen, pero a través de los instrumentos ya existentes, como las hermandades, las transferirías, las audiencias. Y comprobamos cómo en España, tanto hace 500 como hace 40 años, los grandes cambios políticos realizados, desde una transformación de lo existente, a partir de amplios acuerdos y consensos, han sido más fructíferos y estables que los impulsados mediante procesos de ruptura o cambio radical, que siempre nos dieron mal resultado y que nos llevaron a otros momentos de ruptura o de cambio radical. Creo que también, no solo hace 500 o hace 40, en el momento presente, esto es un valor que hay que tener en cuenta. Y el segundo valor es el valor de la integración. Aquí también se ha repetido. Esto es la capacidad que Fernando Católico demostró para construir un modelo político nuevo, integrando cada reino y cada territorio y desde el respeto a las leyes, a la identidad y a sus instituciones. Hoy España, sin duda alguna, sigue siendo un país apasionada y extraordinariamente diverso y multiforme. Pero que con un liderazgo adecuado y con un proyecto común que nos atraiga y que nos ilusione a todos, puede seguir siendo capaz como hace 500 años de convertir toda esa diversidad en dinamismo activo. Y hoy, sin duda, ese necesario entre unidad y diversidad lo encontramos, por ejemplo, en nuestra organización política territorial en el modelo del estado de las autonomías contemplado y una de las innovaciones más singulares e importantes de nuestra Constitución de 1978. Un modelo plenamente vigente y eficaz para tan esencial objetivo que sigue demostrando su utilidad como instrumento al servicio de los ciudadanos más allá más allá de los méritos o de méritos luces y sombras carácter más colaborativo o reivindicativo de los propios gobernantes y que sigue siendo sin duda alguna la mejor de las alternativas presentes a las desdichadas propuestas de ruptura de nuestra convivencia. Creo, queridas amigas y amigos y finalizo para no abusar más de vosotros que todas estas consideraciones son razones poderosas para previo pase por la librería emprender la lectura de un libro innovador y sugerente y para agradecer a Salvador Ruz Rufino el esfuerzo y la didáctica reflejados en el mismo para hacernos más próxima y más comprensible la gran figura histórica del rey Fernando el Católico. Rufino 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 Gracias.